Debido a la pandemia es importante apoyar la economía local y a los nuevos emprendedores por lo cual esta primera semana de septiembre les recomendaremos algunos bazares que podrán visitar este fin de semana. El Bunker Bazar se instalará el sábado 4 y domingo 5 de septiembre. Es un espacio de exhibición y venta de moda, arte, diseño y joyería de emprendedores nacionales. Los podrás visitar en Colima 184, Colonia Roma Norte. De igual manera el sábado 4 y domingo 5 de septiembre se instalará Tribu Bazar en la Colonia Hipódromo Condesa en la calle de Nuevo León número 104 en donde encontrarás experiencias y emociones hechas a mano. Más al sur en Salvador Novo número 8 en Santa Catarina Coyoacán encontrarás el Banitas Bazar. Conoce su nueva sede y más de 70 marcas mexicanas en donde encontrarás de todo para ti, para tu casa, para tus mascotas y para tus plantas. El 10, 11 y 12 de septiembre se instalará el hecho a mano market en Plaza Lindadista que se ubica en la calle Montevideo número 363. Ahí encontrarás artesanía tradicional y contemporánea. En la expo fiesta mexicana que se instalará del 2 al 13 de septiembre, ubicado en el hall del tren suburbano que se encuentra cerca del metro Buenavista, podrán encontrar a más de 40 expositores con productos para celebrar este 15 de septiembre. El campamento cinematográfico de horror Noctambulante está de vuelta. Trae tu casa de acampar y sleeping el sábado 4 de septiembre en el tercer Dinamo. Puedes consultar más detalles del evento en PánicoDeMasas.org. El domingo 5 de septiembre se presentarán en el foro Indie Rocks Molinette Cinema junto a Vera Pedro como invitado. La cita es a partir de las 18 horas y no se pierdan la oportunidad de escuchar canciones en vivo como Arruinarlo Todo y Ansiedad. De igual manera, el domingo 5 de septiembre, Ela Son, experimentada cantante de Guadalajara, presenta su primer disco como solista titulado La Sangre. Conformado por canciones oscuras y envolventes que abordan reflexiones de un confinamiento. Además de la participación del dueto mexicano de trip hop Men in Motion. Todo esto en el foro del tejedor, cuya cartelera presenta además el viernes 3 de septiembre a Los Molotes y el sábado 4 de septiembre a Celso Duarte, ambos grandes exponentes de la música tradicional mexicana. Ese mismo día, pero en el foro cultural Ilvana, presenta a Tania Matus, cantante de 31 años nacida en la Ciudad de México, quien creó su propio estilo mezclando el romanticismo con la musicalidad de varios géneros como el bolero, el jazz, el blues y el funk. Van Gogh Alive es la exhibición multisensorial más visitada del mundo y ahora la puedes disfrutar en México hasta el 30 de septiembre, cerca del Monumento a la Madre, de lunes a domingo de 9 a 20 horas. Es una emocionante exhibición basada en 3 mil imágenes inspiradas en sus más grandes obras maestras que brindan a los visitantes la oportunidad de examinar de manera intrincada el color y la técnica de las pinturas de Van Gogh.